Parece que te deseo Vamos a decirnos la verdad Porque aprovechas de mí Y yo te amo Vamos a decirlo de una vez Como puedes ser libre Mientras yo soy Beso Y a la vez de tus besos De tu forma de ascenso A lo que llamas amor Beso Abrazando tus cadenas Donde nada, lo que quieras Y hasta que quieras amor Mira si es tonto de verdad Que pienso que si obras mal Es culpa mía Mira si me has hecho un lucero En lugar de hacerte daño En lugar de hacerte daño De tu perdón Vamos a decirnos la verdad Si la tu vida morra Me moraría Vamos a decirnos la verdad Tú me tratas como quieres Tú me tratas como quieres Porque yo soy Beso Que la tercera de tus besos De tu forma de ascenso Algo que llamas amor Beso Abrazando tus cadenas Abrazando tus cadenas Abrazando tus cadenas Ponle nada, lo que quieras Y hasta que quieras amor Beso Ven abrazar de tus besos De tu forma de ascenso Beso Beso Que la tercera de tus besos De tu forma de ascenso Beso 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 Que la tercera de tus besos Beso Que la tercera de tus besos Ya no puedo oír de ti Si es que estoy Parado Para la tercera de tus besos Beso Que la tercera de tus besos Y si amantes mi condena No quiero, no quiero, no puedo hacer Beso Que la tercera de tus besos Beso Que la tercera de tus besos Beso 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 Gracias.